Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera Rienz 2 Trabajamos la temporada de Jotaka Ya acabamos el mercado de mierda, a ver si consigo hablar Y vamos a ver lo primero de todo, la inscripción de plantilla que se nos queda para esta segunda mitad de la temporada Hay que decir que no haría mucho respecto de la primera, pero bueno Veámosla, es esta que tenemos aquí Estos son los 25 jugadores que estarán inscritos de cara a la segunda parte de la temporada Tengo que deciros que he metido a Baldwin, que es un jugador que estaba completamente fuorísima Porque he dicho, mira, es el único que si no inscribo, no puede jugar Así que he dicho, mira, lo inscribo en lugar de bustos, que sabes que lo hemos vendido Y ahora mismo puede jugar todos, vale, puede jugar todos Puede jugar todos porque todos son menores de 21, todos los que no están inscritos Y los únicos mayores son estos tres, McMahon, Baldwin y McBride Así que, bueno, pues ahí estaría el tema Bien, con esto dicho, con esto visto, vamos a entrar en la recta final de la temporada, la verdad Porque son 15 partidos los que quedan Quiero, 15 Probablemente más playoff Probablemente van a ser 15 más playoff Ahora mismo estamos en cuarta posición Tenemos 55 puntos, suma 51 al North, el West Bromwich Avion 50 al Coventry, que es el primero que está fuera de esos puestos 5 puntos de ventaja tenemos pues Tenemos un mes ahora de febrero Donde la simulación rápida Nos puede marcar un poco para dónde vamos a ir Si buscar al segundo O si intentar asegurar la sexta posición Y bueno, pues a ver, a ver, puede ser un mes de debacle Puede ser un mes de debacle Puede ser un mes de debacle Venimos muy bien Y de repente nos podemos encontrar aquí, pues una debacle Porque el juego, pues, tiene estas cosas Vamos a ver, nos enfrentamos al Birmingham Cambios que podríamos hacer de cara al partido Por cierto, he puesto ya a Wilson de extremo Y a Carpenter de media punta otra vez, vale He hecho ese cambio porque no Lo de Wilson fue un día que decidió lucirse Pero no ha vuelto a ocurrir una exhibición así en la media punta Así que prefiero mantenerlos así Vale, vamos a meter a Costa con la entrada de la media punta Este es casi el mejor once posible Y creo que sin el caso Bueno, sí, podría entrar alguien por Wilson ahí a la derecha Casi el mejor once Casi el mejor once posible Vamos contra el Birmingham en casa Por favor, en el Connor White Stadium Ganemos por nuestro Connor White Ganamos y goleamos 4-1, claro que sí, joder Empezamos bien Sí, empezamos muy bien Todos se viven quedados de mercado Bueno, maravilloso Maravilloso 4-1 contra el Birmingham Vale, 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 vale Bueno, esto podía acabar en debacle y de momento empieza bien De momento empieza bien Nos colocamos con 58 A 4 del Brentford, eh A 4 del Brentford no es ninguna locura pensar en acabar segundos Porque además es que Lo hemos venido viendo ya en las dos temporadas anteriores también Estamos consiguiendo mejores números en la segunda vuelta que en la primera Vale, es un equipo joven Que con el paso de las jornadas va siendo mejor, va mejorando Y nos encontramos esta situación Primer informe de jugadores uruguayos Vale, vamos a fichar a ese Vamos a fichar a este otro Tú no 82 potencia al máximo No, no porque esto va a ir Va a ir para abajo Va a ir para abajo Y todo Vale, pues Poca cosa hemos salvado, eh Poquita cosa hemos salvado de ese informe A ver si el siguiente viene un poquito mejor Vale, toca ahora el Barsley Vamos al lío Estamos ahora mismo a partido por semana Eso es bueno Porque no necesito rotar, la verdad No necesito rotar Van a jugar siempre los mejores Y eso creo que es un punto realmente positivo Podríamos poner a Álvarez esta vez Por ejemplo, podríamos poner a Álvarez esta vez en lugar de Jackson Es que Álvarez tiene muy poca medida Álvarez es buen jugador, eh Me gusta Álvarez Pero vamos a guardar a Álvarez para Para partidos en visual Sí Sí, casi que mejor Algún cambio más para este partido Pues... A ver Se podría caer esta vez Wilson Tiene un carpenter por allí arriba Y podríamos hacer esto Podríamos hacer esto esta vez Y volvemos a meter a un Costa Que es de lo mejor que tenemos en el equipo Y que a ver, no voy a decir Hemos ganado antes 4-1 Porque ha metido a Costa Pero bueno, hombre, entiendo que ayuda Entiendo yo que ayuda Barsley y Riel 2 Vamos ¡Vamos! 1-3 Claro que sí Ahí está la victoria Marca Isi, marca Kovac Marca Mercado Mercado es a tope Mercado está empezando a marcar bastante goles Me gusta eso porque creo que incluso Va a entrar en la lucha por el Pichichi En esta recta final de la temporada Y mira que no ha empezado demasiado arriba Pero mira, ya está con 16 goles, eh Entrando en la lucha por el Pichichi Nacho Mercado Me gusta eso Bien Dos buenas victorias, eh Dos buenas victorias, chicos Dos muy buenas victorias Vale, quería darle las gracias Claro que sí, Rodgers Claro que sí, Rodgers Las cosas están funcionando Claro que sí Venga ¿Qué pasa por aquí? Iñaki Pendef No sé quién eres Tiene buena velocidad este No sé quién eres Pero vale Tú, quién eres No sé quién eres Pero tengo que subir el rendimiento defensivo Y tú Ah, tú eres Balwin Tú eres Matthew Balwin Que lleva sin jugar un partido Tres años Pero Pero que sigue la plantilla Sigue la plantilla Porque nadie ha venido a pagar por él ¿Cómo estamos? Pues seguimos a 4 del Brentford Pero ya por delante del Sefil Somos terceros Somos terceros Y Que me gusta esto Que me gusta, tío Que me gusta que estemos así a tope Vale, cambio para este partido Voy rotando a costa cada vez con uno, ¿no? De centro de campo Bueno, pues esta vez Andrade, ¿no? Antes ha sido La primera ha sido Carpenter Después Bueno, la primera ha sido Wilson, creo Después Carpenter Bueno, como sea, tío Da igual Eh, costa el campo Lo importante es que costaba el campo Chicos Tercer partido Conseguiremos una tercera victoria Sería histórico esto Sería histórico No hay huevos Vamos equipo, vamos equipo Que hay que ganar esto ¡Vamos! 2 a 1 2 a 1 ganamos Al Sunderland Otro gol de Mercado Otro gol de Viven Bueno, 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 bueno Esto sí, ¿eh? Esto sí ¿Qué pinta está teniendo esto, eh? ¿Qué pinta está teniendo esto? Tres victorias consecutivas Oye, el Brentford no se va a dejar puntos nunca No lo sé No, no lo sé De momento no, tío De momento no Vale, hay bastantes Vale Vamos por partes Oferta por Alberto Moya Está en venta En venta Y aquí, bueno, bueno De 2.50 a 2.20 A ver si pagan por él Y por aquí informes de varios jugadores Que he puesto ya ojear Pero no creo que ninguno sea bueno Vamos a echarle un vistacito así rápido ¿Os sentéis hoy de media? Bueno, ese es de lo mejor Pero tampoco Si no tiene buen potencial No me interesa para nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Super top Ya sabía que no había nada super top Pero bueno No perdíamos nada por echarle un vistazo Ojo que después de la racha de tres victorias Nos enfrentamos al Derby County ¿Qué sabemos del Derby County? Bueno, en la FA que ha metido No conseguimos ganarle Ni el primer partido Ni el replay Y si no recuerdo mal En la ida Que fue la primera jornada Me ganó No hemos conseguido ganar al Derby County Y eso que probablemente Es peor equipo que nosotros Pero no hemos sido capaces de ganar a este equipo No hemos sido capaces de ganar a este equipo ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién se cae ahora? Se va a caer el Carpenter Se va a caer Carpenter Porque venimos muy bien con Costa Y con esta rotación que estamos haciendo con Wilson, Andrade y Carpenter Vamos a seguir con esa rotación No voy a tocar mucho más el equipo Porque está funcionando muy bien, tío Lo que funciona no se toca Lo que funciona no se toca Esto es así En el fútbol Derby County Rienes, dos Podríamos sumar a la cuarta Podremos hacer pleno de victorias en febrero ¡Sí! ¡Vamos! ¡0-1 con gol de mercado! ¡Pero bueno! Bueno, racha histórica, ¿eh? Racha completamente histórica esta, ¿eh? Cuatro victorias seguidas sin simulación rápida Es cuatro, además, en el mismo mes Ha dado la casualidad Y nos ponemos a un punto de Brentford Y nos ponemos a un punto de Brentford Chicos, chicos Veo cositas, ¿eh? Chicos, veo cosas Vamos a guardar la partida Vamos a negociar La oferta que hay por Moya Y ojo porque Empezamos a sumar para la segunda posición, ¿eh? Joder, tío Mira que Empiezo todas las temporadas Con prudencia Con humildad Diciendo Oye Acabamos de ascender Es difícil Puede que no consigamos otro ascenso Siempre empiezo así Y según avanza la temporada Vamos cogiendo racha Van mejorando los jugadores Vamos ganando más partidos Y de repente nos hemos plantado En el mes de marzo Terceros a un punto del segundo Terceros a un punto del segundo Es que... Es que ojo, ¿eh? Es que ojo Vale, a ver Tenemos un partido ahora contra el Boro Después esto de aquí Yo no sé si es el parón de selecciones Es que no sé si Champions League para Con el parón de selecciones A ver Como es tan fácil como irse A los meses anteriores Eh... Sí, Champions League sí para La Champions League sí para Con el parón de selecciones Es decir, que aquí hay Parón de selecciones Y aquí ojo Porque empiezan a meternos Dos partidos Empiezan a meternos Ahí dos partidos Cuidado con eso Vale, pues el primero es el Boro Eh... Sé que estoy rotando poco Pero a ver, si os paráis a pensar Jugadores Que de verdad importen De los suplentes, quiero decir Está Álvarez Y ya Es que está Álvarez y ya Ahí Es que no hay ninguno más El resto no tiene potencial Ninguno Entonces tampoco me... Tampoco me preocupa Porque no van a perder potencial Por no jugar Porque no tienen ya potencial ¿Me entendéis, no? Si no tienen potencial No tienen potencial que perder Entonces el único que puede... El único que me puede preocupar Un poco es Álvarez Eh... Yo creo que habría que meter a Álvarez Creo que habría que meter a Álvarez Yo creo que sí El resto es lo que digo Es que no me preocupa Que no estén jugando Es que no tienen potencial Es que no tienen potencial Y son peores Y estamos ahora mismo En una racha yo creo Muy buena Nos vamos a creer a Álvarez Nos vamos a creer a Álvarez 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 Confianza, eh Confianza en ti, Álvarez Álvarez es central, eh Es casi tan bueno de central Como de lateral Y claro Para quitar Voy a quitar a Luis Jackson Que es peor que Rodgers Pues así Álvarez Confianza en ti En este partido, eh Hostia, ¿por qué lo que han me oído desde aquí? Espérate que se me ha ido la cabeza Eh... Espérate que se me ha ido la cabeza Pensaba que estaba ya En el menú del partido Eh... Así Vale Bueno, pues eso Álvarez Y por supuesto Un Costa que Oye, yo no sé si es casualidad o no Pero desde que Costa está siendo titular En todos estos partidos Estamos ganándolos todos No creo yo que sea casualidad, eh Las casualidades no existen Vale, pues nada Álvarez al campo De central Costa, por supuesto Y Carpenter esta vez A la banda derecha Boro Rienzos Chicos ¡Sumaremos la quinta! Espectacular De verdad Espectacular Ganamos otro partido más Con Mercado Con Isi Chicos 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 Estamos entrando en una racha muy buena, eh Es que es una racha muy buena Uy, chicos Que somos segundos Mira Al Barley no lo vamos a alcanzar Porque está a 15 puntos Pero Qué remontada Estamos haciendo Por favor Qué remontada Estamos haciendo en la temporada Y Costa que sube A 79 de media ¿Y qué me ha llegado el mensaje de qué? El mensaje este de plan de desarrollo Yo qué Bueno No me ha llegado Me ha salido aquí abajo, ¿no? El tip verde o algo Bueno, no lo sé Parece que Costa está al máximo A su potencial Aunque Habéis visto que De aquí a pocas semanas También 64 semanas A ver, pocas 64 semanas es una temporada De aquí a 64 semanas De aquí a una temporada Más o menos Un poquito más a una temporada Podría volver a subir de media Y si sigue rindiendo bien Va a ser menos tiempo Así que Cuidadito, eh Atentos Atentos a A Miguel Costa Porque al final con la tontería Lo vamos a subir a más 80 de media Aunque Aunque aquí el juego no siga diciendo Que no tiene potencial Al final lo vamos a subir, eh Al final lo vamos a subir Al final vamos a ir contra el juego Porque sigue sin tener potencial, ¿no? Aquí sigue sin marcarme Que tenga como mínimo Un 81 de potencial Es decir, que O tiene 79 O tiene 80 O tiene 79 de potencial Y tiene ya 79 de media O tiene 80 de potencial Y podría subir un poquito más Pero bueno, si ha saltado Ahora el mensaje y tal Su potencial Probablemente es 79 Bueno, ¿qué ha pasado aquí? El Brentford de repente Lleva dos partidos más Bueno, ya aquí se empieza A desestabilizar la competición, eh Aquí se empieza ya A desestabilizar la competición Porque lleva el Brentford Dos partidos más Y el Bournemouth También lleva dos partidos más Bueno, 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 bueno Vale, ahora es momento De no hacerle mucho caso A la clasificación Y de Eh Y de ir ganando nuestros partidos Y no preocuparnos Por cómo estamos en la clasificación Porque es que no Se acaba de desestabilizar Todo eso, ¿sabes? Esto empieza ya Siempre ocurre, ¿no? En la Premier En la Champions Siempre ocurre que de repente Empieza aquí a jugar partidos De más un equipo Otro equipo de partidos de menos A ver ¿Qué sacamos para este partido? Tenemos otro cerca Contra el Millward Puede ser que sea el momento De perder la racha Me da a mí Lamentablemente Que va a ser el momento De perder la racha Vamos a cambiar Algunos jugadores, ¿no? Vamos a cambiar A los que tengan menos resistencia Para hacer como una especie De híbrido para un partido Y otra especie de híbrido Para el otro Yo creo que estaría bien eso, ¿no? ¿Estaría bien eso o qué? Por ejemplo De la defensa Pues Deiseira Está en 76 Metería a Kosonu Pero ¿para qué voy a meter a Kosonu Teniendo a Álvarez? La verdad La verdad Me gusta meter a Álvarez Álvarez tiene 69 Kosonu 72 Pero Álvarez es el futuro Y ahí Kosonu no Vale Kovac tiene 90 de resistencia Probablemente juega los dos partidos Pues por aquí Andrade Tiene poca resistencia Debería jugar Costa Pero además tiene buena resistencia Costa Y por aquí delante 66 68 75 72 De arriba habría que quitar jugadores Vale, vamos a quitar a Biven Y vamos a quitar a Wilson Vale, y para el siguiente Pues quitaremos a Mercado Y quitaremos a Carpenter Que estarán cansados ambos Vale, yo creo que así Yo creo que así puede estar bien Es un poquito Es un poquito híbrido Nos enfrentamos a Nottingham Forest Venimos en una racha Espectacular La mejor de la temporada Y no sé si de la serie Y yo creo que podemos ganar A Nottingham Forest Vamos al partido en casa El Club World Stadium Se cortó Se cortó la racha Se cortó la racha Empatamos a dos Empatamos a dos Chicos, empatamos a dos 6,5 de valoración Samba Portero del Nottingham Forest 5,5 Montanari Quiero decir que las ocasiones Del Nottingham Forest Han sido menos claras Que las mías Bueno A ver, esto no iba a durar Toda la vida Esto no iba a durar Toda la vida Tenedlo claro Pero es feo Es feo cuando se acaba Es feo cuando se acaba Igualmente Sigo con un partido Menos que el Brentford De ganar ese partido Yo estaría por delante Ahora mismo El objetivo ha pasado Ser el ascenso directo Os lo digo así de claro Porque es que Ha pasado a ser el objetivo El ascenso directo Vale A ver como estamos ahora A ver como estamos ahora Han rotado algunos antes Eh... 90, 90 89 94 82 67 Vale Creo que Carpenter Debería irse al banquillo ¿Cómo está Costa? Costa está en 92 ¿Eh? Voy a meter a Costa Voy a meter a Costa Ahí arriba Pereira está cansado Y si también Sabó 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 ¿Por qué otra opción? ¿Cuál sería? Porque Andrade delantero No creo yo ¿No? Andrade delantero No creo yo Wilson delantero Tampoco Viven no está mal De delantero Viven no está mal De delantero Me abriría un hueco aquí Por ejemplo Para Valverde O para Andrade Y meter a Kovac De media punta ¿Veis? Aquí sería Andrade Aquí en la media punta Incluso Incluso Cook Incluso Cook en la media punta ¿Eh? Incluso Cook en la media punta Podríamos dejarlo así En lugar de Santa María Álvarez Bueno Hemos movido un poquito el equipo Esta semana de doble partido Semana complicada Ya nos hemos dejado dos puntos Pero espero que no sean más Lillens 2.000 gol Este lo ganamos ¿Eh? No, 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 no Mira, pero este es lo menos El de antes mira Pero este es lo que han merecido ganar Tío, no, no No vengamos ahora A tocarme los huevos Gol de Cook y gol de Wilson Si es que la alineación Tampoco, bueno, pues Arriba hemos acertado, ¿no? Claramente con estos jugadores Tío Tres oportunidades y dos goles Me han hecho Y cinco nosotros Y dos goles también, tío Joder Semana de doble partido Semana de perder cuatro puntos Semana de perder la segunda posición Que tocado de huevos Tocada de huevos, tío Menuda tocada de huevos Aquí de mis amigos de EA Sports Qué mal, ¿no? Qué feo, tío Qué feo Antonio Iliar ¿Se lo quieren llevar? Llévatelo Llévatelo Págame entre 700 y 800 Tío, pero cuando pongo entre 700 y 800 Es para que me pagues un poquito más De esos 700 que me estás ofreciendo Porque estoy seguro De que la oferta que voy a hacer ahora Va a ser de 700 también Bueno, el Brentford El Brentford Ha perdido el Brentford Joder, pues es el momento De recuperar la segunda posición Por favor No la liemos No la liemos Es el momento De recuperar la segunda posición Después de Los dos empates De la semana anterior Es el momento De coger aquí Y decir, venga Esto nos lo llevamos nosotros Vale, iba a quitar a Wilson No iba a quitar a Wilson Va a quitar a Carpenter Con Costa en el campo Sin más cambios Aquí, aquí ya sin cambios Aquí ya sin cambios Semana libre Semana de ganar al Blackburn Semana de ganar al Blackburn Tú, espérate que Que es que hemos encontrado el once Espérate que es que hemos encontrado el once Y creo que aquí hay que moverse muy poco, eh Yo creo que de este once Hay que moverse muy, muy poco, eh, chicos Hay que moverse poquísimo Bueno, ha marcado mercado Ha marcado Jackson Y ha marcado Teixeira Mercado tiene que estar ya Pues... 20 goles mínimo Yo creo que con 20 goles mínimo 21 y Espichichi 21 y Espichichi Oye Que Arleón está pegando ahora Mercado en la segunda vuelta, eh La primera no marcó tantos goles De hecho, en la primera vuelta El máximo goleador era Viven Ya, Viven se ha quedado ya muy lejos, ¿no? 15 goles Se ha quedado a 6 6 goles de diferencia, eh Pues... Buena victoria frente al Blackburn Por aquí Antonio Vilar Vale, vamos a negociar esto A 7-20 Habría estado bien que hubiesen pagado Los 800 de primeras Pero me van a hacer negociar Y... Yo creo que le podemos sacar los 800, eh Confío en sacar de los 800 Venga, va, dale 7-20 8-200 7-40 Insisto Creo que puede llegar 8-100 7-50 Vamos a dejar los 7-50 Vamos a dejarlo aquí Porque no ha subido mucho esta última Y ya 7-50 bien Por un jugador que me está sobrando la plantilla Yo te lo firmo Bien El Barley a 15 puntos O sea, a pesar de lo que nos hemos dejado antes A 15 puntos el Barley El Brentford Dos por detrás Con un partido más Con un partido más Empieza... Empieza a pintar muy bien, eh Empieza a pintar muy bien Vale, ¿cuántos partidos nos quedan? Son 46, ¿no? Quedan 7 partidos Realmente nos quedan 7 partidos Con 4 aquí Más el del Bournemouth último 7 Quedan 7 Hostia, quedan 7 Pero vienen los gordos, eh Quedan 7 partidos Pero vienen ahora los gordos, eh El Luton Sefil, QPR Brentford Y el Bournemouth De hecho, todo lo que hemos hecho hoy en simulación rápida En el siguiente va a ser todo en visual En el siguiente va a ser todo en visual Y va a ser casi... Pues casi el último partido Casi el último episodio, ¿no? De hecho, no sé si será el último episodio Mira, vamos a ver este partido en Luton Vamos a ver este partido en Luton Y para el siguiente van a quedar 6 partidos Vale, de los que creo que 4 van a ser en visual 4, sí, ¿no? 4 ¿4? Sefil, QPR, Brentford y Bournemouth Sí, 4 Vale, dejamos para el último episodio Esos 6 Más un posible playoff Si ascendemos directos, evidentemente no habrá el playoff Pero si no, pues habrá que... Habrá que disputar el playoff también Yo creo que está bien Yo creo que está bien eso Vale, pues nada Partido contra el Luton Vamos a ver el partido contra el Luton Hostia, el Luton que estaba impuesto Se playoff, ¿eh? Al término de la primera vuelta Y está ahora decimotercero ¿Cómo ha caído? Y el Bournemouth creo que también estaba más abajo Ha acabado subiendo El West Bromwich Albion También ha acabado subiendo Al final la calidad de los equipos se ha notado, ¿no? Porque los mejores equipos eran Eh... A ver Repaso los mejores equipos, ¿eh? Los mejores equipos eran El... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bournemouth, Brentford, Barley Y West Bromwich Albion Que van ahora Primero, tercero, cuarto y sexto Pero West Bromwich y Bournemouth Habían empezado bastante vale Estaban en mitad de tabla Estaban en mitad de tabla Pero al final la calidad se ha acabado imponiendo Han acabado escalando posiciones Y parece que van a acabar en el playoff ambos Así es el... Así es el fútbol, ¿no? Al final la calidad se impone La calidad se impone Y el que es bueno es bueno Y... Y ahí está demostrado, ¿no? Bueno, tenemos partido contra el... El... Luton Luton Town Ojo Recordemos Que después de esto tenemos otro de Liga El fin de semana Así que sería interesante rotar Sería interesante rotar Sería interesante rotar Además, sería interesante Porque Es más fácil rotar aquí Es más fácil rotar aquí Es más fácil rotar aquí Vale 90 de resistencia no va a rotar Sinceramente Andrade y Carpenter, sí Costa Bueno, de hecho es que el titular está siendo Costa Costa Y podemos dejar a Carpenter jugando Para que el siguiente partido jueguen Costa y Andrade Podemos dejarlo a Carpenter Y arriba Venga, vamos a meter a Easy Sí, sí, sí Voy a sacar a los suplentes Voy a sacar a los suplentes, chicos Yo creo que es la mejor opción Yo creo que es la mejor opción Eso sí, me dejo preparado Mira, me voy a dejar preparado O sea, Mercado, Viven y Andrade Para intentar remontar esto Me llevo a Valverde Me llevo a Kuk Y me llevo a Kosoron Sí Yo creo que esto es lo mejor Voy a dejar a Montonario en la portería Lo de Ulay Bueno Lo de Ulay no cuela Lo de Ulay no cuela Vaya a ser que llegan una vez Y la liemos Chicos Luton Town Rienzos Vamos a intentar sumar otra victoria más Ojo Que no hemos perdido hoy Hemos empatado dos partidos Y el resto todo victoria Sumaremos otra más Confiemos Qué bien Pues a vos Estaba solo Qué tiro más flojo Esta es buena Ha sacado el portero ¿Vitas? Gracias Bueno, creo que no hemos hecho la mala Primera parte Hemos tenido ocasiones Hemos llegado Sabó ha tenido dos Bastante claras No ha conseguido marcar de momento Yo no sé qué le pasa al Luton Tío, qué difícil se nos pone siempre Los partidos contra el Luton Venga Joder, tío El portero Al palo Sabó Vamos Al palo Sabó Con ese tiro Ya no sé ni por qué han tirado desde ahí Y el gol de Kovac Aprovechando el rechace Chicos Nos ponemos por delante Ahí está La buena No ha llegado ese pase para Valverde Pero nos vamos a llevar el partido Frente al Luton Chicos 0 a 1 Con ese gol de Kovac Partido De verdad Los partidos contra el Luton Son siempre difíciles 8 con 6 el portero No se lleva el MVP Porque se lo lleva el Kovac Porque no han quedado gol Pero si no habría sido El portero del Luton El MVP de este partido Ganamos otro partido más Ya no sé cómo nos sitúa ya Esto de la clasificación Vale Son 78 puntos Estamos aquí En el Barley Inalcanzable Pero con 5 más Que el Brentford Eso sí Lo que nos queda por jugar Lo que nos queda por jugar Es muy gordo Es muy gordo Ojo Tenemos jugadores Que se quieren ir Espérate Espérate Que vamos a acabar el partido El episodio con drama Lucas Mancilla Se quiere ir Te puedes ir ya Te puedes ir ahora mismo Si quieres No voy a seguir subiendo jugadores Ya lo dije Que no tengas buen potencial Y a ti tampoco te voy a subir De hecho De aquí el único que voy a subir Es Tony Riveros Y no lo voy a subir en esta temporada Porque si lo subo ahora Tiene potencial No voy a subir a nadie No hay nadie para subir No hay nadie con nivel para subir A lo mejor Alguno de estos de 60 Pues Da la casualidad que tiene 81 Tiene 82 de potencial Pero Pero No No, no, no No lo voy a subir No lo voy a subir Porque no tiene sentido subirlos A estas alturas de la temporada Voy a lanzar un par de días más A ver ¿Alguna oferta? ¿Alguna historia? No hay nada Pues chicos Nos quedan 6 partidos Para ascender A la Premier No entiendo nada Lo de hoy ha sido increíble Febrero y marzo Lo hemos hecho, ¿no? Bueno Casi Casi marzo completo Ha quedado este partido Contra Swansea Y hemos ganado todos Menos Cuando he hecho rotaciones Hemos ganado todos Menos cuando he hecho rotaciones Y hemos empatado los dos Creo que ha sido un gran mes Unos grandes dos meses Una gran racha Que es que nos ha llamado Al A puestos de ascenso directo Veremos si lo conseguimos chicos En el siguiente episodio 6 partidos 6 finales Para llegar a la Premier Espero que os haya gustado este episodio Dejad un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!